Bueno, tenemos otra emergencia que atienden los cuerpos de socorro, en este caso hablamos del kilómetro 113.9 de la ruta interamericana, jurisdicción de Chichicastenango, Quiché. El vehículo impactó en el muro prácticamente de un tragante. Esto provocó daños severos en los neumáticos, bomberos, bomberos, en este caso también silvines y parte del radiador. Acá Víctor Gómez de Bomberos Voluntarios nos amplía al respecto. Al teléfono de emergencia número 122 de bomberos voluntarios ingresaron llamados telefónicos indicando que en el kilómetro 113.9 ruta interamericana en jurisdicción del cantón Chujulimul, ubicado en Chichicastenango, Quiché, un vehículo había impactado en el muro de un tragante. De inmediato fueron destacados elementos de la 99 compañía de Chupol, donde técnicos en urgencias médicas al mando del oficial Quino auxiliaron al piloto del transporte, quien resultó ileso. Bueno, era parte de la información que nos trasladaban los bomberos voluntarios sobre el kilómetro 113.9. Acá se evalúan los daños. Obviamente no se puede movilizar por cuenta propia. Se tendrá que coordinar una grúa para poder de esa manera pues llevarlo hacia un predio o a un taller cercano. Recordemos que esto es al perder el control, colisionar con un muro de un tragante, lo cual hace que el neumático prácticamente se desprenda de la muleta o de la punta de flecha y quede totalmente destrozado.